Bueno, ahora en vídeo de youtube estamos haciendo otro vídeo de... bueno, en este vídeo es un mapa de aventuras llamado Cube y bueno, vamos a empezar a grabar este mapa de aventuras, bueno, acá dicen las... está en castellano obviamente y les dejo el link descargando la descripción Hola, si estás viendo esto significa que a ti también te cogieron, no sé, no sé qué pasó pero me he despertado con una marea tremenda Estoy más asustado, voy a ver dónde estoy, bien, por lo menos me dieron tarta para comer, no me fío Bien, acá, a ver qué hay acá... oh, justo, encontramos una blanca, yo la verdad que no sé qué hay que saber Pero bueno, vamos a ir siguiendo los pasos ¿Qué hice? Bueno, abrí esta blanca y bueno, bien, empezamos... unos por acá Bien, relas, no podés quitar bloques de ningún tipo Es un mapa muy corto así que no necesita checkpoints Tiene que jugar en pacífico Pacífico, ¿verdad? Pacífico, a ver, pacífico, a ver, pacífico Eh, algún monstruo podría romper los... podría romper los... Podría romper los sistemas de redstone Pon el render distance en corto o mínimo Eh, ajuste el video... Analizado... Ahí sería... Bueno, sé... Sé atento, hay una sola cosa que parece que no Pero altera la historia, ya la averiguarás Sé prudente, sólo hay una cama y no podés usarla Aunque sólo se te prestará una vez la posibilidad de morir La posibilidad de morir ¡Buena suerte! Comenta si te gustó o no y por qué en el foro oficial Si tenés alguna duda, consulta el post ahí Todo gracias No, ahí está todo gracias Paso 1, colección de datos Bien, abrí No llenar... Mira aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, es un ladrillo Creo Por lo que yo sé Por lo que yo creo Uy Dios, qué marido que de Acá Qué raro, un botón, lo pulsaré para ver Lo pulsaré en el... ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Hola! Bien Oh, está nada negro Que un notch, que no es por si queréis Lo va a ser que no se leen ¡Ah, no! ¡Volví a decir que no se leen! Una más ¿Qué pasó? ¿Qué? Es que no se leen Al parecer aquí hay cosas demasiado importantes como... Para que yo la sepa Además que... Estos nombres... ¿Estaré en otro país? Ah... Si... No creo Hacer la celda de control Hacer... Hacer... No pasar excepto personal experto Prohibido El paso a personal inexperto O no cualificado Por acá... Descargando... Descargando... De algo... ¿Cómo queda? Parece que no hay antivirus... Por acá... Pero... No sé por qué el fondo se leen Envíe... Envíe... ¿Sino? No... ¿Qué hice? ¿No estoy con eso? ¿Qué hice? Anda la tarta aquí en los asuntos. Ah, abrí la puertita. Bien. Por lo que decía ahí estaba... Ahí estaba, va a ser corto. Empiezo a sentir un leve dolor de cabeza. Qué mal. Uh, pero ya no sé. Mejor pasemos. Para, se abrió este polvo. Mejor pasemos, porque si no... No, tengo un dedito, tengo un dedito. La Virgen. ¿Qué podría ser algo así? Solo tendrás infierno para el resto de los niños. Oh. Reza todo lo que sea. Ostras. ¿Qué pasó? Ah, abrí la polvo. Ah, ¿qué? Bueno, no sé. Me parece que ya salió. Está tan fácil, ¿eh? El dolor se está siendo más intenso. Ouch. Oh Dios, qué dolor. Creo que empiezo a recordar algo. Ah. No está la mitad. Eh, bien. No sé, ¿con qué la porfa? ¿Puede ser un miedo? No sé. Bueno. Olvidarás cómo, dónde, por qué. En cuanto a la película acaba, tendrás sueño. Apareciste aquí, no sabes cómo. Esto significa que me lavaran el cerebro. Pero no lo entiendo. Y estos valores de cabeza, estoy teniendo por mi vida. Si me lavaran el cerebro, ¿qué podrían llegar a hacer? A ver, por acá atrás. Seguirá. Hay que quitarse bien nuestros mapas por el sí. Que siempre hay cosas escondidas. Nada. A ver. Deduzco que... Oh, mierda. Deduzco que quiera... Que... Que... Que quiera... Dónde... Que aquí era donde almacenaban a las... A las personas... A las presas antes de torturarlos y lavarlos el cerebro. Entonces, ¿por qué estaba yo en otro tipo de cinta? ¿Bien? Sí. No me acuerdo. En fase 3. En busca de la verdad. Y la verdad. Estos dolores de cabeza, ¿por qué se dan? Ahora que lo pienso, cuando vi esa piel... Cuando vi esa piedra... Cuando vi esa piedra... Tengo que saber qué era... Qué era aquella piedra. Qué dolor. ¿Cuándo se dirá? Que se dan más fiestas. Yo me estoy empezando a cansarme tanto de almacenar. Y la pregunta de mi día, supongo, es... ¿Dónde está toda la gente? La verdad estoy más tranquilo y sin nadie. Siendo un sitio tan raro como este, no quiero ni imaginarme qué tipo de gente habría. Pero vamos a bajar a la sala. ¡Au! ¿Qué? Bueno, voy a intentar buscar qué era esa piedra. Creo que voy a cargarla bastante. No sé qué pasa. ¿Esto sí? ¿Otro bien? Sí. 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 Oh. Aquí está, dice que está en fase de pruebas, pero... Al parecer es un proyecto para intentar recuperar los cerebros que han sufrido un borrado completo. Un borrado, sí. Pero a mí no me ha borrado en la mente por completo. ¿Será este el motivo de mi dolor? ¿O simplemente es porque la piedra está en fase de pruebas? No funcionó bien. Lo mismo es que me estoy volviendo loco con tanta rareza como hay. No loäre. Acá, tanto líbra marea. Igual, creo que ya. Ya abrí una computadora. ¿Estación? ¿Estación? Ah, mi cabeza aguantaré cuando me vean todo lo que pueda. Consigo averiguar lo que pasó. Ah, este valor no se me va a ir nunca. Espero que se vaya pronto. Venga, en serio. Venga ya, en serio. El marido que me dan estos 10.7 se quiere que pase rápido. A ver, creo que creo que hay algo. No lo voy a... Por ejemplo, creo que no, creo que no. No hay tampoco. Oh. No, me estoy llamando justo. Oh. Me están llamando justo ahí. Pero tiene... Ah. Bien. Sector 7, eh, entrenamiento. Sector 7, entrenamiento. Si mueres y tienes que volver, deja esta palanca. No, verán un pequeño corte. No hubo ningún problema. Si mueres y tienes que volver, deja esta palanca. Eh... Si tienes que volver, deja esta palanca. Hacia arriba. Hacia arriba, a mí me pasa. Más, sí. Debes. El abuelo. No. No, sí. La espada, apuntó. Voy a ir, una espada. Pequen. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Me ca... con las leches, es cierto que soy tan malo un parco A ver... Ay, me parece que llevo igual Bien... ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ya estaba! ¡Ya estaba! ¡Ya estaba! Va, épica, allá Con lo que me duele la cabeza, me duele el hospital Ajá Ah... Aquí se me alcanza... Si hubiera una... Noble, una pluma y una carne Voy a sancionar la pila completa correspondiente Ok... ¡Uh! Vale, no creo que sea la pila, ¿no? No ¿Y qué pasa? Ya. No, nada. OOO ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah! ¡Vamos! ¡No se viene el dolor! ¡Ay! ¡El dolor vuelve! ¡Ah! Espero que todo esto que no hay ya me pueda salir Ok ¡No! 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 ¡No me puedo acabar! ¡No me puedo acabar! ¡No me puedo acabar! ¡No me puedo acabar! ¡Oh! ¡Drap! ¿Qué te frezco el agua? Me imagino ¿Pero por qué se está volviendo? Se mueve Ok Me he hecho un Drap Menudo 3 de pruebas ¡El dolor! ¡Ah! ¡Qué daño! ¡Piedra de dos! Entre el dolor y que el agua esté helada Entre el dolor y que el agua esté helada A ver si me voy a retirar Vale Creo que es por esa puerta Pero está cerrada No ¿Qué? ¿Y ahora qué pasó? ¡Ah! ¿Por qué? No se salió algún ¿What? ¡Ah! ¡No! ¡No se salió! ¿Cómo? Bueno ¿Dónde encontraron el expediente? Bueno ¿Qué será? Internet ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo mencionas? ¡No se salió algún ¡No se salió! ¡No se salió! Pero bueno. Marco Prist, Marcia Cohn, ¿para quién es? Con tantos libros como hay y que solo vaya por la H. Irwin Kair, Isabella Sword, estoy cerca. Por fin, aquí está la J. Vale, leamos. José Luis, oh Dios mío, no puede ser. Querían matarme. Me parecieron los colegios que estaban haciendo y no podían permitirse el lujo de dejarme escondida. Se trata de una arma biológica que usa un virus llamado nombre del virus. Esto me supera. Si quieren matarme, no lo conseguirán. No pienso darme con los brazos cruzados. Y no lo haré de conocer, se vuelve el nuevo sentido. Ok. Oh. Sí. Se la guija y en el aire. Yo estoy harto de este sitio. Tengo que salir como sea. Lo único que puedo hacer ahora es abrir esa puerta y regresar. Espero que sea rápido. Pase lo que pase. No se puede hacer. Madre mía, así es como logran fabricar esas malditas piedras. Este trastro. Me da mucho miedo. Mejor me voy. Este es el chisme de eléctrico que me trajo aquí. Me produce miedo a esta monstruosa máquina. Si parece que se dispara como setas. Como setas. Haciendo por aquí. Y esto es una sala de conferencias o algo así. Esto es una sala de conferencias o algo así. A estas alturas me creo cualquier cosa. Pues parece muy grande a simple vista. Esto es un chisme. Porta principal. Timbre. Oh. Tin, 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 tin. Subiendo a las escamas. Un poco más corta la polenta, ¿no? No sé. Oh, se escucha algo ahí. Oh, se escucha algo. Uy, está lloviendo como loco. Un desierto. Y, ¿pero dónde estoy? Hola. Y los sitios por los que he pasado están bajo tierra. Me dejo que será una base como algo de este sitio sin vida. Hola. Mejor será que me mueva antes de que anoche el pan. Iré hacia la izquierda. No, 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 no. Vamos bien. Qué calor es aquí. Parece que me ayuda. Me ayuda a que se me disipline. Disipen el dolor de la desgracia. Es un desierto. Calor y está lloviendo, me parece que está lloviendo, algo malo, pero bueno. Aquellos ahí son casas y habrá gente. Enseguida es muy salvación. Espero que llegue a las noches porque se notó algo. Uh, acá hay una callecita, eh. Me parece un lugar muy alejado. Qué miedo. El molía de nuestros vecinos sobre otro hábitos. Ah, ok. No sé, lo tengo que entender, lo tengo que ver. El primero, lo que corresponde es el primero. Hay putas bujeadas, muy bujeadas. Muy bujeadas. Ah, para acá arriba Bueno, vamos a ir por la segunda No sé qué buscamos, pero Oh, cuadros tirados Slumbo Diario Es Lee Hace tiempo que sufrimos Una enfermedad Yo soy muy Preocupada Se los voy a leer bien Preocupada Tengo mis sospechas sobre una especie de Entrada hacia una base militar O al menos creo que Es una base militar Lo peor es que Es algo Dense Vecinos Es que es algunos vecinos O los vecinos Vamos por la tercera casita Granje Ocupar Min Granje Ocupar Min Es un mensaje Como que hay en estas casitas Que se nos se puede olvidar O Por la cuarta Por Bueno, no sé Que enojo En honor a nuestra tía Muerta El 6 de 6 de Ok Ahora todo O Nuestra tía No Nuestra tía Por acá Nada No No, no, no Acá Nada Arriba Bien No, no Otra tía No, no No, no Otra tía ¿Qué tal? ¿Es lo mismo? Ah, entraba en el centro afuera Supongo que agarra todo No sé si agarra todo Agarramos Lo limpio con un chico limpio No sé para qué sirve dar, pero bueno Por lo menos agarra todo ¡Oh Dios! ¡Montilloso! Estable de no, de mal Y con un espejo Que temejo es Dejo a plan No sé qué noche Romperrate el mundo Seríamos más aburrido No entendíamos ¿Qué es? Ojalá que ustedes lo entiendan Porque yo, no, es verdad que Esas palabras Esas Como Mal Eh, lo que explicas a la mitad Mal explicas No lo entiendo Pero no sé si se Que tengo que agarrar todo Pero por las dudas Recoge Lo que necesites ¡Oh miércoles! Bueno, voy a agarrar Ya, las de las mismas ¡Ah! no lo entiendo Vamos a agarrar semillitas Vamos a agarrar semillitas Vamos a agarrar esto Torchas Haymos Y una La que se la va a dar Lo que se la va a dar Una No es que se la va a dar con esas muertes, pero entonces, yo soy el único en este estupido desierto, ¿qué hago hoy?, vale, vale, me llevaré todo lo que pueda y me iré, no puedo quedarme aquí sabiendo que esa base ha tenido contacto con este sitio, ya saben, ¿dónde podría estar?, ¿dónde podría estar?, ¿dónde podría estar?, ¿dónde podría estar?, gracias por jugar a este mapa, acá terminó, gracias por jugar a este mapa, acá terminó, gracias por jugar a este mapa, es el primero que hice, espero que te haya gustado, si te gustó, puedes que haga una segunda parte, si no, pues siento haberte hecho perder tiempo, ¿te acuerdas de un libro?, pues no, 100, 100 sin servir para la, si te hace ilusión, cae en este son 100 puntos, o sea que tengo 600 puntos, así que, bueno, fue un cortito y bastante entretenido, si se puede decir, no, pero, me puse un cubito, es bastante entretenido, ¿no?, el mapa, así que, bueno, nos vemos, nos vemos en la próxima, en el próximo video, perdón, que no va a ser diferente porque ya terminó, así que, nos vemos en la próxima, adiós.